Lo que ocurría con el control policial, pasada la medianoche, efectivos de la policía realizaron varios patrullajes en las distintas calles, en las distintas avenidas en la ciudad de La Paz, para evitar la circulación de vehículos. Inicialmente se conoció que son más de ocho vehículos los que fueron detenidos precisamente por los controles policiales, vehículos que estaban circulando sin las autorizaciones correspondientes y que fueron interceptados por la policía para ser retenidos y llevados hasta el organismo operativo de tránsito. Los conductores serán sancionados y guardan arresto. Estas son las imágenes de lo que ocurría en la madrugada acá en La Paz con los controles policiales que se desplazaron en la ciudad de La Paz y en la ciudad de El Alto, donde se pudo precisamente evidenciar que varios vehículos estaban circulando sin las autorizaciones correspondientes emitidas por el órgano electoral. Gracias por ver el video.